Ahora, en A la Tarde, tras el escándalo internacional, por los cantos racistas contra Francia. ¡Todo derecho cubre! ¡Nacionalidad francesa! ¡Por primera vez en TV Abierta! ¡Rompe el silencio! ¡Inzo Fernández! ¿Sabes cómo estás, campeón? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo estás con todo esto? ¿Tuviste la mala suerte de hacer un video y que circulara? Digo, ¿cómo estás? ¿Pediste disculpas? Sí, sí, ya pedí disculpas. Todo bien. Gracias. Testimonio exclusivo. A continuación. ¿Cómo les va, queridos amigos de TV? ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¡Feliz viernes para todo el mundo! Último viernes de julio, chicos y chicas. ¿Cómo pasa el año? Dios mío, ¿cómo pasa el año? ¡Qué pena! Bienvenido, Rafa Juli. Muchísimas gracias. Muy amables. Muy amables todos. ¡Qué maravilla! Bueno, fantástico. Tenemos un programa espectacular y hoy rompe el silencio este muchacho, este campeón argentino, que armó un quilombo gigante, un problema internacional. La hermana de Milei tuvo que ir a pedir disculpas a la embajada. Realmente una cosa de... Ahora en Francia, Milei con la hermana, con ladrón. La hermana fue a pedir disculpas a la embajada. La única que se paró de manos y no pidió disculpas fue Vicky. Es verdad, es verdad. Pero bueno, Enzo Fernández provocó una discordia total. También enfrentó aún más, porque ya venían medio la vicepresidenta y el presidente Mireia. Así que este chico que armó este flor de escándalo, eligió a la tarde para hablar. Quiero preguntar, Oliver, ¿dónde anda? Nuestro Rottweiler. ¿Dónde anda, Oliver? ¿Están en el control? Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, Oliver. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo conseguís...? ¿Dónde estás? No te veo. No te veo, Karina, mi equipo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ah, ahí estás. Críase, Oliver, ¿cómo conseguiste este testimonio? ¿Cómo llegaste a saber dónde iba a estar Enzo Fernández? Días de mucho trabajo. La verdad que venimos siguiéndolo, venimos queriendo tener su palabra. A raíz de todo lo que pasó, estuvo en el Monumental. Fue ovacionado por todos los hinchas de River. Pero nosotros queríamos tener la palabra de él. Queríamos tener lo que él quería contar para la tarde. Lo pudimos conseguir días de seguimiento. Nos fuimos a Tigre, fuimos a Puerto Madero, nos llegaba información por dónde estaba. Pero finalmente, ayer dimos con el destino de Enzo Fernández. Y conseguiste lo que querió. Y en exclusiva vio para la tarde. Totalmente. Sí, sí, la palabra que todo el mundo buscaba realmente. Así que felicitaciones, Oliver. Tuviste que esperarlo mucho, pero lo conseguiste. Así que felicitaciones nuevamente. Bueno, le quiero preguntar a Tartu. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó, Oliver? ¡Ay, te cortamos de golpe! ¡Volvé, volvé! Sí, 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 ahí está. Sí, sí, sí. No gruña, no gruña. Por el tamaño es un pitbull, me parece. Gracias, Oliver. ¿Pero quién es? No, que estuvimos ahí esperando como dos horas junto a Fer Quintero, nuestro cámara. Así que vimos que sí la palabra ahí que estaba marchando con su manager. Bueno, Oliver, eso es trabajar. Oliver, tampoco te mandes la parte, ni vos ni Fernando. Los camarógrafos pagan para que los nombres. Va, está Fernando un capo. A Fernando le encanta que lo nombremos. Muy bien, muy bien, el camarógrafo. Si no te dejas fuera de plano en la nota, es como un arreglo entre el cronista y el camarógrafo. Bueno, la verdad, una dupla imbatible, Fer Quintero y nuestro Oliver Quiroz. En un ratito seguimos con Oliver, porque él ya está en otro lado, porque hoy tenemos un móvil, tenemos dos móviles increíbles. No quiero adelantar nada, pero yo sí soy vos, 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 sí, vos. Quedate ahí, porque hoy a la tarde es una bomba. Mi compañero Tartu, al centro de la escena, por favor. Alumno Tartu. Porque Tartu es el Tartu de la gente. ¿Me tomás examen? No, no, ¿cómo examen? No, pero te quería tener un poquito cerca. Bueno, Tartu. A ver cómo le para. Mira, 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 para la pelota. Mira, se lo tira tipo... A Brasil no ni tiras la pelota, querido, por favor. Ya arrancamos mal. Si no se va a agarrar la pelota, no me da mi culpa. La para como lema, la para como lema. Claro, vamos a posicionarnos. Claro, vamos a poner todo en contexto, amigos. Muy bien. Vamos a poner la pelota en el piso, porque si no parecemos Marcelo Palacio que la llevan la mano. Abajo de la suela. O Quique Wolf. La pelota no se mancha. La pelota no se... Esta está impecable. Impecable, impecable está la pelota. Bueno... Enzo Fernández, conseguimos el testimonio. De verdad que este es un testimonio que internacionalmente se buscaba, de verdad. Pero claro que sí, obviamente. Sí, sí, sí. Se buscaba la palabra de Enzo Fernández a raíz de todo lo que sucedió con el cántico. Banco el cántico. Lo repasábamos con el querido Damián Rojo. Diego Esteves, no lo sabe el cántico. Yo sé que se la saben la canción. No lo sé ni lo quiero saber. Escuchen. No, no. Corra la bola. Corra la bola. Corra la bola. Vamos a correr. Vamos a correr. Bueno, pará. Voy a tener que ir a pedir perdón yo también a la embajada, querido. No hace falta pedir perdón. Decidle el inicio. Decidle el inicio. Sí, mexi, mexi. La verdad es que no voy a decir nada así. No, pero igual el canto no falta a la verdad de ninguna manera. Digamos, porque hay jugadores de Francia que eligen jugar para la selección francesa o eligen para la selección donde nacieron sus padres. Claro, hay jugadores negros de Francia que son cuarta generación de franceses y lo tildan como inmigrantes también. Claro, eso es lo que está horrible. No, pero sus padres son inmigrantes. Y hablar de Mbappé como que tiene relaciones con una chica trans de manera peyorativa es homófobo. No es peyorativo. Mbappé se muestra con la novia. Sí. Con la chica trans. Bueno, no es peyorativo. Está marcando un hecho. Es un debate interesante. Yo banco mucho la canción Escuchen Corran la Bola. Pero vos pensás que no tuvieron humor, que no tuvieron humor, que no tuvieron sentido del humor. No, pero no tuvieron humor porque perdieron, ¿entendés? Eso es lo que más les dolió. Pero lógico, por supuesto. Otra vez, Argentina, perdón, campeón de América, campeón del mundo, vuelve a ser campeón de América. Y obviamente esto le genera una tira a los franceses. Y el otro día hablábamos con un enviado especial a los Juegos Olímpicos, mejor dicho, decía, el sentimiento arte argentino que hay es muy fuerte. Un espanto. Pero a raíz de esto, de los éxitos deportivos, que son imparables. Exactamente. Esto genera envidia, genera resentimiento. Y Enzo Fernández festeja esto y abre una caja de Pandora, abre un universo nuevo, destapa tres ollas, donde aparece esto. Recién lo repasábamos. Un jugador del Chelsea que aprovecha la ventanita y en lugar de hablarlo con Enzo Fernández, dice, che, me molestó lo que dijiste, lo publica. Junta a diez, un compañero de equipo. Un compañero de equipo. Alta traición. Pero a ver, no tiene el vestuario. No tiene el vestuario. Dice, eso, no me gustó. Y listo, no. Pero junta a diez más y repudiamos esto. Pero perdóname, perdóname, ¿por qué no tiene el derecho de publicarlo si la canción fue pública? Sí, la canción fue pública, pero si una cosa fue pública, la respuesta también tendría que ser pública. ¿Por qué tiene que manejar uno en cuidado y el otro no? No, pero perdón, lo toman dirigentes de ese club y elevan un pedido a la FIFA. La FIFA ante estas cosas está claramente muy en alerta. ¿Qué protocolar sos, Luis, dale? ¿Qué protocolar es fútbol? Yo querría ver la nota. No fuiste nunca a una cancha. Espérame, pero espérame, ¿la tenemos la nota con Enzo? Pero quiero ver a Enzo, ver qué dice, porque todo el mundo está esperando esto, Karina. Pero contame un poquito más, enseguida vamos a compartir la nota con Enzo Fernández. A la tarde Francia la están viendo, están esperando la nota. Talmente. ¿Seguimos el recorrido entonces? Todo el mundo quería la nota. Yo sigo recorrido, tapame y poné la nota. Perdón, ¿puedo contar algo? No, no, yo quiero que me siga contando. ¡Francia! ¡Francia! Muy bien, eso es... Muy de viernes. ¿Qué dice abrió? Un conflicto diplomático porque la FIFA tomó cartas en el asunto, la Federación Francesa se quejó. Y atención con esto, gran tuit, gran para mí, de la vicepresidenta Victoria Villarroel, reivindicando la negritud de nuestro pasado histórico, con el Sargento Cabral, con Bernardo de Montiagudo, con Juana Surduy. Una cosa... Una tragicomedia. ¿Cómo? Una tragicomedia. No, a mí me gustó, a mí me gustó, pero bueno, ahí se armó un lío bárbaro. De hecho, hoy, atención con esto, y esto es información de hoy a la mañana, viste que hubo un encuentro en mi ley, Macron. Exactamente. Una bilateral que no se sabía si se iba a dar, finalmente se dio. Comunicado oficial de la presidencia argentina diciendo, dice mi ley, ¿eh? Macron me agradeció la gestión de Karina en la embajada pidiendo disculpas. Eso fue hoy. Sí, porque le están tirando un poco de tierra a Vicky. Hay una interna ahí. Hay una interna tremenda. Hay una interna tremenda. Pero mirá hasta dónde escaló esto. Totalmente. Y esto tiene que ver también con el sentimiento argentino de todo lo que pasó que vimos acá con el mochorno, como nos robaron el segundo gol contra Marruecos. Dos horas después ya estaban duchados los pibes. No, ni hablar. ¿Vos querés ver la nota con eso, Fernández? Yo quiero ver la nota con eso, Fernández. O sea, el mundo está esperando esto, Karina. ¿Vos querés ver la nota con eso, Fernández? Por supuesto, el... ¿Lito? Es de Sun, Sunday Times, todo el medio del mundo. Rafa, Juli, hoy compañero a la tarde. ¿Vos querés ver la nota con eso? Macron y yo ansiosos. Perfecto. Pero para ver la nota de eso, Fernández, van a tener que esperar. Estás en el 7. ¿Vos querés ver la nota con eso?